Se les uno cree de Andorra que te amo De ver que no me han visto enamorado Yo te juro que yo e spesso mi sorprendo Di como de improviso son cambiado Por estar vicino a te parei pasivo E vorrei poter fermar tus pensamientos Quei silencio visti de malinconia Mi fan sentir geloso De quien no me han visto Pensami Tanto tanto intensamente Con el cuerpo y con la mente Como si fuera así Guardami Con que gli occhi a surrommare Que mi sanno a che ingannare Ma me piace anche così Sognami Con la forza di un amante Che lontana non distante Ma che arriva dentro Centro cul Paciami Paci a tutta la mia pelle Si può arrivare a destelle Dicendo un semplice Sí A veces soy un bastardo y a veces un buono, a veces no soy el puro y como yo soy. Me gusta cualquier cosa que voy a vida, pero vivo de cosas sencillas, vivo la vida. Mi amor y la luz, hay tantas que me han cambiado, y otros de mala fe me han ferido. Me ha llegado justo para mí el momento, para decir como yo soy, como yo siento. Tío, y presto al alma o el cuore, pirata de un señor, y amor propio que tu dore. Y yo, amo la luna y amo el sol, son un pirata de un señor, un profesionista del amor. Y yo, amo la luna y amo el sol, son un peor. Y yo, amo la luna y amo el sol, son un peor. Y yo, amo la luna y amo el sol, son un pirata de un señor, y amor propio que tu dore. Y yo, amo la luna y amo el sol, son un peor. Y yo, amo la luna y amo el sol, son un pirata de un señor, un profesionista del amor. Y yo, amo la luna y amo el sol, son un peor. Y yo, amo la luna y amo el sol, son un peor. Y yo, amo el sol, son un peor. Y yo, amo el sol, son un peor. Y yo, amo el sol, son un peor. Gracias.